hola amigos como están venimos con este nuevo vídeo para el canal hoy vamos a estar hablando de algo bastante interesante ya que vamos a estar viendo algunos de los modelos que ya no van a recibir actualizaciones en samsung vamos a estar viendo cuáles teléfonos pues ya no van a estar actualizándose y pues por aquí le voy a estar mostrando algunos que tengo por aquí por si ustedes pues tienen estos modelos o tienen pensado comprarse algunos de estos teléfonos samsung les voy a mostrar para que ustedes piensen si se deciden comprarlo o no ya que no van a estar recibiendo actualizaciones así que los invito a que se queden hasta el final del vídeo pues para que no se pierdan nada lo que vamos a estar platicando en este vídeo también los invito a que se suscriban al canal que le den aquí el botoncito rojo y activen la campanita así no se pierden nada el contenido que estoy subiendo todas las semanas y pues amigos también les voy a mostrar aquí y les voy a dejar una tarjeta para que ustedes puedan ir a ver cuáles teléfonos y se van a actualizar cuáles teléfonos van a estar recibiendo todos los parches de seguridad que va a estar mandando samsung amigos también quiero invitarlos a que se hagan parte de nuestro chat privado que tenemos aquí en telegra en la comunidad de samsung pues aquí estamos recibiendo todas las nuevas actualizaciones y parches de seguridad para samsung ahorita ya somos 245 miembros premium como pueden darse cuenta aquí ya les voy a mostrar estamos recibiendo todas las nuevas actualizaciones parches de seguridad ustedes son los primeros en enterarse al pertenecer a este grupo privado que nosotros tenemos y también podemos estar viendo todos los calendarios todos los listados de los teléfonos que se están actualizando los que faltan actualizarse y cabal en qué fecha van a llegar todas estas actualizaciones para el modelo que ustedes tengan así que sería bastante interesante que ustedes puedan formar parte de este grupo y como hacen parte de aquí pues nada más tienen que hacerse miembros del canal aquí abajo de este vídeo le va a aparecer hacerse miembro y nada más por 3.99 ustedes van a tener acceso a este grupo ahí les va a aparecer el link para que puedan venir y entrar aquí el grupo así que aquí les dejo esta información para todos aquellos que quieran permanecer y pertenecer a este grupo ahí pueden ustedes dejar cualquier comentario cualquier duda pueden hacer también sugerencias de vídeos ya que yo he hecho vídeos pues de las sugerencias que ustedes me mandan aquí así que desde ya bienvenidos nada más aquí les dejo ustedes para que puedan unirse a hacerse miembro y para los que tienen paypal aquí les voy a dejar el link también para los que quieran unirse por medio de paypal así que como les menciono es un pago único de 3.99 y ya pueden permanecer y pertenecer a lo que sería el grupo que nosotros tenemos privado aquí de la comunidad de samsung así que desde ya bienvenidos y de una vez pasamos ya a mostrarles por ejemplo sería el a 20 y el a 30 estos teléfonos que salieron más o menos allá por el 2019 allá finales del 2019 por ejemplo este es el primer teléfono que tuve que venía con android 9 de allí recibió android 10 y android 11 serían tres actualizaciones que ya tenía y también tenemos el a 30 que estos teléfonos pues salieron juntos nada más ahorita estos teléfonos se han quedado con android 11 y one UI 3.1 si no me equivoco entonces sería ya la última actualización para estos modelos parches de seguridad si están recibiendo ya que ayer que estuvieron en directo ahí me comentaron que estos teléfonos si siguen recibiendo parches de seguridad así que yo creo que parches de seguridad más o menos van a seguir recibiendo unos un año todavía o quizás más pero ya actualizaciones grandes como sería android 12 y one UI 4.1 y mucho menos android 13 ni one UI 5 ya no van a recibir entonces si ustedes tienen estos modelos ya no van a estar recibiendo estas actualizaciones si alguien lo tiene pues díganmelo aquí en los comentarios y les voy a mostrar los otros dos modelos que ya no se van a actualizar yo todas esta este listado de actualizaciones ya se los he mostrado en otros vídeos si no han visto esos vídeos de los teléfonos que se van a actualizar por aquí les dejo la tarjeta como les menciono o si no en la descripción estos son los otros dos modelos que ya no se van a estar actualizando que sería el a 11 y el a 31 son teléfonos que se van a quedar con la actualización que tienen hasta ahorita por ejemplo el a 11 todavía está pendiente que le llegue android 12 y one UI 4.1 es el único que me ha quedado que no se ha actualizado de los que yo tengo aquí porque el a 31 si ya tiene android 12 así que nada más este es el que me va quedando recuerden que los que tienen este modelo se va a estar actualizando allá por septiembre octubre le va a estar llegando la actualización grande que le hace falta pero de allí en adelante ya no aparecen en la próxima actualización que sería android 13 que más o menos estaría llegando bueno para los de gama alta la esta actualización de android 13 va a estar llegando en estos días en estas en esta semana y pues nada más sería una beta ya para la actualización liberada para todos los modelos y va a estar llegando hasta finales del año o hasta el otro año a principios pero si estos dos modelos se quedan fuera si ustedes van a revisar lo que serían los listados ya no aparecen ni el a 31 ni el a 11 así que si ustedes pues tienen estos modelos tómenlo en cuenta eso sí van a estar recibiendo parches de seguridad más o menos unos dos años más quizás digo bueno cuando yo tenga información de cuántas actualizaciones de parches de seguridad van a estar recibiendo también voy a hacer un vídeo pero nada más les quiero mencionar esto estos son los que yo tengo aquí nada más de los que no se van a actualizar pero si ustedes andan pensando en comprarse algún teléfono samsung que si se actualice por ejemplo dos o tres años más tenemos el a 51 también tenemos lo que serían los nuevos que han salido de gama de entrada de la 13 la 23 el a 71 que son teléfonos que más salieron que salieron más o menos hace dos años así que pues si ustedes quieren comprarse uno tomen en cuenta eso los que si se van a actualizar los que no se van a actualizar y pues desde ya les aviso esto y bueno tengo estos dos modelos por aquí que estos como les digo si se van a actualizar en caso del a 51 y el a 52 bueno de las 52 ese también pero ese no lo tengo aquí bueno las 52 ese nunca lo he probado pero estos dos modelos si tienen actualizaciones seguras por si ustedes quieren comprarse algunos de estos para que ustedes puedan estar ahí sabedores de que estos modelos si se van a actualizar toda esta información nosotros también la estamos compartiendo en nuestro grupo privado aquí en telegram si ustedes quieren ser parte de ese grupo como les menciono aquí les dejo el link para que puedan entrar en la comunidad y así se van a estar dando cuenta de toda la información que nos está llegando todas las actualizaciones y partes de seguridad así que amigos desde ya bienvenidos y nada más quería mostrarles este vídeo para que pues ustedes sepan sobre esta información y pues por aquí voy dejando el vídeo por aquí les dejo otros dos para que ustedes puedan ir a verlos así que desde ya muchas gracias por quedarse hasta aquí nos vemos en el siguiente vídeo y 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